Habíamos quedado a las 7 para arrancar con esta primera propuesta que estamos acercando desde la Gaceta, que es Encuentros con la Gaceta, y que la idea básicamente es que podamos conversar y que el equipo de periodistas que ha estado trabajando en este caso, que se conoce como los audios de Pedicone y estas denuncias y este cruce entre Pedicone y Leiva, puedan ustedes tener de primera mano la información a través de Federico Balmámeren, Irene Benito, Álvaro Urrán, que ya están con nosotros acá. Cuando estalló este caso, tomamos conciencia de que tenía una gravedad institucional brutal. No era la discusión que a veces se da y alimentan las grietas y que están dando vueltas constantemente en nuestra vida. Era una cosa muchísimo más grave. Periodismo es lo opuesto a la tranquilidad. Es realmente un oficio para los inquietos, para los curiosos, para los que nos sentimos a gusto con la incomodidad, con la tensión. Pero bueno, yo ese día pensé para mí adentro, si esto es cierto, ya nadie puede dormir tranquilo. La Gaceta es tal vez una de las pocas instituciones que todavía funcionan en Tucumán y en enorme medida creo que si todavía quedan resquicios de institucionalidad en esta provincia, a diferencia de otras provincias de nuestro norte feudal argentino, eso se debe en mucha medida gracias a este diálogo. Y me siento muy honrado de poder estar hablando con ustedes, nuestros suscriptores, que son quienes hacen posible el periodismo independiente. ¿Saben? Poder hacer periodismo independiente significa básicamente depender solamente de nuestros lectores. Y les volvemos a reiterar también de que está la posibilidad de que puedan dejar sus sugerencias, ¿no? Esta es la primera experiencia de este encuentro con la Gaceta, y la idea es pulirlo, hacerlo mejor, y que ustedes se sientan cómodos en próximas entregas, así que estaría bueno que también vayan dejando sus opiniones. Sin duda nosotros conocemos de eso, conocemos de la impotencia. Pero también conocemos de la belleza de acercarnos a la verdad. Entonces creo que si estamos acá, si hemos buscado este cara a cara en modo pandemia, es porque necesitamos en medio de semejante crisis, de todas las cosas que podemos pensar que están en crisis hoy, era estar cerca. Estar cerca y poder entregarles esta dicha. La dicha de que creemos en el periodismo y de que nos entusiasma que del otro lado de nuestras pantallas, del otro lado del diario, del otro lado de todas nuestras plataformas, estén ustedes. Hasta la próxima. Le quería despedir de ustedes, básicamente con una lectura muy breve, de los dos últimos artículos de la primera constitución que alumbra la Revolución Francesa, la constitución del año 3, que es 1795 para los calendarios no revolucionarios. Su artículo 376 dice, Los ciudadanos recordarán siempre que de la prudencia en la elección de las asambleas depende la duración, conservación y prosperidad de las reputas. Entonces el último artículo dice, El pueblo francés deposita la presente constitución en la fidelidad del cuerpo legislativo, del directorio ejecutivo, de los administradores y jueces, a la vigilancia de los padres de familia, de las esposas y a las madres, al afecto de los jóvenes ciudadanos, a la cordura de todos los franceses. La constitución es de ustedes, la legalidad es de ustedes, la república es suya. Si ustedes no la cuidan, nadie, les prometo, la va a cuidar por ustedes. Como lo he tratado desde el principio, la obligación y el compromiso de la Gaceta desde hace más de 100 años, y nos lo han transmitido las personas que nos han ido ayudando a aprender en la redacción, es un solo compromiso, contar lo que sabemos, destapar lo que quieren tapar. Y eso hemos hecho. Y lo debe haber hecho muy bien toda la gente que estaba antes de nosotros, en los editorios de la redacción, en las conducciones del diario, en las generaciones de los propietarios del diario, lo debe haber hecho muy bien, porque siguen viviendo y latiendo con muchísima fuerza, y transmitiéndonos esa pasión, porque sí, nada más. Pero no vale lo que nosotros hagamos sin ustedes, y ustedes son los que nos ayudan a entender las cosas, a encontrar la pregunta que no encontramos. Entonces, yo lo que pido es eso, ¿no? Quiero lectores más exigentes, quiero lectores que nos excluten más. Eso no nos van a ayudar a nosotros. Capaz que van a descubrir más errores y más metidas de patas nuestras, pero sí le van a ayudar institucionalmente a Tucumán, a esas instituciones que, por todo lo que hemos hablado, las tenemos heridas. Gracias.